¡Hola! Aquí Lu, hoy día te traigo un nuevo video en el canal, estoy súper emocionada que traértelo porque ya son los eventos de la film! ¡Yes, yes, yes! La falta muy poquita para la film, muy, muy, muy poquito. Y aquí te traigo las fijas, pero las fijas de los eventos más importantes que se van a presentar en la film y que tú no te puedes perder. Así que si quieres saber qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, qué auditorios tienes que visitar, qué día tienes que marcar en tu calendario para separarlos para la film, tienes que seguir viendo este video. ¡Empecemos! Solamente te quería decir que si aún no te has ocurrido esta familia de ternuritas lectoras que estás esperando, lo único que tienes que hacer es darle click al botoncito rojo de suscribirte que está ahí abajo, darle click para que tengas otra familia de ternuritas lectoras, que te voy a traer siempre contenido súper chévere de libros para que descubramos universos nuevos de películas, de cosas fangirliantes. No te lo puedes perder, te vienen muchos sorteos en el canal por la film, te vienen cosas muy chéveres que no te puedes perder y para no perderte nada tienes que estar suscrito al canal y también obviamente darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando yo suba un nuevo video. ¡Y ahora sí, empecemos! Para eso también tengo que decir que es súper súper importante que siempre cheques el cronograma de la feria, o sea, sé que aquí tengo que poner los eventos más importantes pero siempre chequen el cronograma porque ahí están todos los eventos hora a hora de lo que va a pasar en la film, así que siempre ten en cuenta eso. Porque el día 19 de julio, que es el día de inauguración de la feria, se presenta Mario Vargas Llosa con su evento El Futuro de Perú y de América Latina desde las 6 hasta las 8 y 45 en el Auditorio Blanca Varela. Este film y todo el concepto es el universo Vargas Llosa, Vargas Llosa va a ser pues la figura principal en la feria, así que yo te recomiendo que a menos que seas fanfil, e incluso siendo fanfil, vayas bastante temprano a la feria, porque te aseguro que van a haber colas increíbles para entrar, especialmente si recién vas a comprar tu entrada en la puerta o para entrar al mismo evento, van a haber colas increíbles, así que si no quieres quedarte fuera, te recomiendo que llegues temprano. Ese mismo día se presenta de 7 a 7 y 45, Lorena Álvarez presentando su libro Primero Muerta de Editorial Planeta. Ella se va a presentar en el Auditorio Abraham Valdelomar y yo también tengo muchas ganas de poder leer este libro, ojalá lo pueda comprar para que me lo firme, porque admiro muchísimo a Lorena Álvarez como periodista y también con todo lo que he tenido que pasar, con los problemas de violencia psicológica y física que ella sufrió y cómo ha podido canalizar todo esto en una novela que seguramente va a ser increíble, potente y súper inspiradora para las mujeres en todo el mundo que han sufrido o que se pueden identificar con ese tipo de cosas. El 20 de julio, el día siguiente, de 4 a 4 y 45, Gastón Acurio va a estar presentando su libro Recontra Bravazo también en el Auditorio Blanca Varela. Es una novedad de Pingüen Random House, así que ya saben, para los fans de Gastón va a estar ahí el 20 de julio. El 20 de julio también Vargas Llosa vuelve a la fil con su conferencia Los Paraísos Narrativos de 7 a 8 y 45 en el Auditorio Blanca Varela. Así que si no lo viste el primer día, tienes una segunda oportunidad para poder verlo el 20. El 21 de julio también se presenta Vargas Llosa, como les dije va a ser una estrella de esta fil. De 5 a 5 y 45 con una lectura de un cuento para niños en el Auditorio Blanca Varela. He escuchado de que este evento va a ser súper especial, él mismo va a narrar el cuento, lo va a leer ahí para todos los asistentes. Así que esa es una experiencia fabulosa que se puede hacer con tu familia o algo, va a ser súper súper inolvidable. De 8 a 8 y 45 Magali Medina va a presentar su novela Magali Medina del sello Planeta en el Auditorio Blanca Varela. Es el segundo libro que saca de ella, yo ya leí el libro que ella escribió cuando estuvo en la cárcel y me pareció bastante bueno. Así que probablemente si estoy por ahí haré que me lo firme. Pero ya saben, tienen para ir también el día 21. El día 21 vamos a estar súper moviditos porque también se presenta Eva Bracamonte 4 a 4 y 45 presentando su nuevo libro o su primer libro si no me equivoco más allá del muro también de Editorial Planeta. Ella se va a estar presentando en el Auditorio de Abraham Valdelomar el 27 de Julio que seguramente va a ser un día con muchísima gente en la fila así que tomen sus precauciones. Se presenta a Benito Taibo con su novedad Camino a Sondum de Editorial Planeta. 5 a 5 y 45 en el Auditorio Blanca Varela. Ustedes saben que yo amo a Benito Taibo. Tengo muchísimas ganas de verlo. Ver a Benito siempre es un amor. Y pues espero poder ir a esa conferencia y probablemente a la firma que haya después. Y ese mismo día también se presenta el libro Los Crímenes de Alicia del autor Guillermo Martínez. Es una novedad de Planeta y se presenta en el Auditorio Laura Riesco. De 6 a 6 y 45 de la noche he escuchado muy buenas cosas de este libro en especial mi amiga Lali Arce siempre lo recomienda. Así que si tienes tiempo, si quieres leer este libro, si quieres que el autor te firme el libro, anda a darte una vueltecita por el Auditorio Laura Riesco de 6 a 6 y 45. El 28 de Julio es un día bien movidito y probablemente yo se los diga como trabajadora que fui de la fila el año pasado. Es uno de los días en los que la feria está más llena que nunca. Así que por favor toma tus precauciones porque si no no vas a conseguir sitio para nada. Vas a hacer unas colas interminables. Yo sé de lo que estoy hablando, yo he pasado por eso. Así que amigo ternurita, amiga ternurita, anda temprano y compra tus entradas por internet con tiempo. Porque si no las filas van a ser interminables afuera, te lo aseguro. El 28 de Julio de 5 a 5 y 45 Renato Cisneros presenta su novedad. Algún día te mostraré el desierto en el Auditorio Blanca Vareles. Es un libro que de verdad me muero de ganas por ir y espero ahí estar en primera fila lista para la conferencia y de ahí para que me firme el libro. De verdad que Renato Cisneros ha sido de mis autores revelaciones este año y me muero por leer esa nueva novela de ella. El día 28 de Julio de 6 a 6 y 45, Beto Ortiz presenta sus nuevas novelas en el Auditorio. Y también Blanca Vareles probablemente haya firma después de eso. Yo también tengo un libro de Beto Ortiz que es Maldito Ternura. Sé que está sacando dos libros más y pues estoy muy emocionada por leerlos. Los sacan por el Editorial Planeta así que también anda a checarlos. Y finalmente de 8 a 8 y 45, Ricardo Morán presenta su nuevo libro Yo Soy Tu Padre también de Editorial Planeta. En el Auditorio Blanca Vareles es un libro que sí, muero, muero por comprarlo y muero por ir a la conferencia porque me encanta hablar a Ricardo. Me encanta escuchar hablar a Ricardo y me muero porque me firme libre, tomar fotitos y todas esas cosas así súper chéveres que a los lectores nos encanta hacer. Así que apúntalo en tu agenda. El 29 de julio de 8 a 8 y 45, Mónica Cabrejos presenta su nuevo libro Mujer Pública en el Auditorio. Abraham Valdelomar, yo ya he leído su libro Ni Puta Ni Santa que me gustó bastante. Se me hizo una lectura bien chévere así para pasar el rato bien amena. Y pues si estoy por ahí espero que me lo firme porque sí, lo disfruté bastante y me gustaría tenerlo firmado. Y también apunté una charla que pues como ustedes saben la nueva Marvelita está súper emocionada por escuchar. 4 a 4 y 45 se presenta una charla en la fil sobre el universo de Marvel en el Auditorio José María Arguedas. Y de verdad espero poder ir a checarla porque siempre hay en las conferencias de la fila y hay cosas súper chéveres. Siempre hablan de cosas súper chéveres y es bueno para escuchar cosas súper chéveres de Marvel. Así que si eres fan de Marvel, eres Marvelita, probablemente deberías ir a esta conferencia. El 3 de agosto es un día súper especial porque es el segundo encuentro internacional de Booktubers. Estoy muy feliz por este evento, me hace súper 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 emoción así a full poder ir al encuentro porque me encanta Alberto Villarreal. Y especialmente porque la pasé súper chévere el año pasado, o sea poder ver a muchos de mis amigos en la feria ese día. Creo que todo el mundo estaba muy emocionado y va a ser increíble poder volver a ir. El evento es de 2 de la tarde a 5 y 45 de la tarde y también es en el Auditorio Blanca Varela. Yo recuerdo que el año pasado estaba bastante lleno, hubo incluso gente que se quedó afuera. Así que anda con tiempo, amigo terrorita lectora, por favor. De 6 a 6 y 45, Jaime Bailey presenta su nuevo libro, Yo soy una señora, en el Auditorio Blanca Varela. El 3 de agosto es un día súper especial porque viene una autora que yo de verdad estoy muy feliz que venga, que es Megan Maxwell, que presenta sus novelas en el Auditorio Ciro Alegría de 7 a 7 y 45. Yo estoy súper emocionada porque yo he leído su trilogía, Pídeme lo que quieras, que es una trilogía erótica, que a mí me encanta, o sea, la historia de Eric, Eric creo que se llama, y Judith es demasiado divertida. Así es como que 50 sombras, pero mucho más divertida. Y en lugar de sadomasoquismo, ahora hablamos de intercambio de parejas. Y es un libro súper chévere que yo le he leído con Rosal en secundaria y los amé los tres. Y de ahí compré otro de ella que también me gustó. Tengo cuatro libros de ella, ojalá pueda que me firmen los cuatro. Pero fue increíble y yo amé, amé, amé a Megan Maxwell. Estoy muy emocionada por ir a su conferencia. Y el día 4 de agosto, ya cerrando la feria, se presenta Alberto Villarreal, que es un youtuber y también escritor del que yo estoy muy feliz de que venga porque soy súper fan. Y él presenta su libro Anoche en las trincheras de Editorial Planeta. ¡Ay, qué emoción! Ya quiero que me lo firme y poder tomarme fotitos y conocerlo. ¡Ay, qué emoción! Y se presenta de 6 a 6 y 45 en el Auditorio Blanca Varela. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Son todos los eventos así más, más tops, más chéveres de la FIL. Como siempre no se olviden checar el cronograma que está en la página pues de la feria, en las redes sociales de la feria. Porque ahí están todos los eventos súper detallados. Hay muchísimos más. Hay teatrín, cuentacuentos. Es que se han dado así los más como que resaltantes, pero hay un montón más. Siempre chequé en el cronograma de la feria. Estoy muy emocionada por eso. Solamente quería recordarte de que todos los eventos son gratuitos. Solamente tienes que comprar tu entrada a la feria y no tienes que pagar nada más dentro. Así que anda, lleva tus libros, lleva tu corazón pangirleo para que vayas ahí a que te firme todas las novelas. Y pues estoy muy emocionada por la feria. Ya muero por vernos ustedes también ternuritas lectoras. Y poder tomarnos todas estas como el año pasado. Y que les de separadores y cosas así muy bonitas. Que ustedes me dieron todo su amor cuando estuve ahí en la feria el año pasado. Y pues ha sido todo por el video de hoy. Como les dije, les dejo todas mis redes sociales aquí abajito en la cajita de descripción. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Snapchat, tengo Whatsapp y tengo Goodreads. Anda a seguirme a mi ternurita lectora. Y como siempre, tú ves en el siguiente video y yo te veo en los comentarios. Bye. 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 Bye.